Esta semana es el primer momento en un tiempo largo que hemos podido preparar una preparación normal. Tuvimos un entrenamiento en el gym después de dos días. Creo que el equipo también merece un descanso porque no tuvimos ningún día en los últimos meses. Después de un gran esfuerzo que hicimos en Tavora contra el KMC, necesitamos descanso y disfrutar de nuestras familias. Todos están muy enfocados en el próximo juego. Están todos fitos. Ayer tuvimos una buena sesión de entrenamiento y hoy también fue una buena sesión de entrenamiento. Tenemos todavía dos más sesiones y tenemos que seguir en esta línea porque Asam ahora está jugando el estilo de jugo y el nivel de jugo. Ellos deberían jugar y no llegaron hasta ahora. Pero ahora es un equipo muy peligroso. El equipo que debería competir con los equipos como Yamga y Simba. Así que espero que un juego muy difícil contra ellos si continúen con ese nivel. ¿Cuál es un jugador peligroso? Isra continúa con los mismos problemas en los brazos, así que no va a ser capaz de llegar. Tadeo, pero está haciendo mucho mejor. Llegó esta cirugía y ahora esperamos que él esté con el resto del equipo después de Mappendussi. Así que estamos contentos por eso. Y Erasto Nioni, quien todavía está en aquiles tendón. Creo que los otros jugadores están disponibles. ¿Puedes decirnos sobre la confedera de CAF? ¿Cómo se dice esto? Para ser honesto, no sé muy bien de estos equipos. Pero lo dije ayer. Estoy muy contento solo por el hecho de estar en esta carrera. Cuando llegué aquí, el club estaba en una situación difícil. Uno de los objetivos del club fue ser cualificado para CAF. Era muy importante para el club ver a Simba en el resto del continente. Así que estaba muy contento con el hecho de estar en la carrera. Después de eso sabíamos que todos los equipos son difíciles. Vamos a enfrentar tres equipos. Quizás en Darmari no sabemos demasiado. Samosas son un equipo histórico. También con Berkane. Chama está jugando para ellos. Así que eso significa que son un equipo muy fuerte. Y es un equipo muy difícil. Pero nuestro deseo y nuestra ambición es intentar calificar. Sí. Para alcanzar los objetivos en la confedera de CAF. ¿Vas a ir al mercado de transferencia? No solo Pablo Franco va al supermercado y compra a los jugadores. Esto es algo de nosotros y del club. Estamos trabajando en ello. ¿Cuántos jugadores necesitan? No sé, mi amigo. Depende de las oportunidades que el mercado nos va a dar. Las necesidades del equipo. El club ya sabe lo que necesitamos. Y siempre tenemos que estar listos para cualquier oportunidad. Porque quizás a veces no estás buscando un jugador en una posición específica. Pero el mercado te da la oportunidad de firmar a alguien que es muy bueno. Y después de eso, mi trabajo como coach es poner todas las piezas y hacerlos funcionar. No veo muchos jugadores de tu equipo. Pero no les digo que a los jugadores llegan a losinflammales. No veo algunos jugadores o algunos de los jugadores. Como lo sabes, no van a continuar con nosotros. Este es el mercado de vinteres, y no es solo para los signos, es también para los jugadores que se salen, porque no van a tener las oportunidades, porque no están contentos, o porque no están contentos con ellos, y esto es como funciona el fútbol en cualquier mercado, en el mercado de vinteres o en el mercado, y esto es como seguir trabajando, esto es algo normal. También estuvimos muy deslizados, si viste a nuestras entrenamientos, puedes ver que hasta ahora, hay muchos jugadores fuera de entrenamiento, porque no pudimos tener 26 jugadores jugando al mismo tiempo, y hoy es el primer entrenamiento que veamos, que estamos solo fitos, 11 contra 11, pero, por supuesto, tenemos muchas competencias, necesitamos nuevos jugadores, decidimos lanzar algunos jugadores, porque también son seres humanos y necesitan el tiempo para encontrar otros lugares para jugar o trabajar o para entrenar, y ahora es hora de reemplazar, no todos estos jugadores, porque no planeo tener un equipo tan grande como antes, pero al menos los jugadores que vienen necesitan mejorar el equipo y obtener una calidad extra, porque hay muchas ganas, muchas competencias, grandes rivales, y los rivales también están buscando mejorar sus equipos en el mercado de vinteres, así que tenemos que hacerlo así también. Gracias. I think, as I said to your colleague, we are open to seeing any positions, but attacking players, players in the midfield, even defenders, we are open to whatever. What I want as a coach is to have the best players as possible, and from there, as I said to him, I will put the pieces together. I will put the pieces together. I think, all my news, sorry, I have a question about Harrison Moenda. I play from Cameroon now, in South Africa, and I have a whole my news from other players, different to go to Ghana, do you have a true only coach? Usted dijo rumores, rumores son rumores, y rumores no significa que esto es verdad o que esto no es verdad. Entonces, a este punto, creo que estuviste muy corto, porque me dijo que solo dos jugadores. Yo leí en los páginas, en los medios sociales o en la televisión, quizás 25 jugadores. Así que estamos registrando un nuevo club o equipo, según los medios, los medios sociales y los medios sociales. Entonces, rumores son rumores, cuando hay algo que se ha hecho, lo sabéis y lo sabéis. Y esto es lo que puedo decirles ahora mismo. Esto es algo que el club está en cargo de. ¿Cuántos pases han recibido? Para ser honesto, tengo que contar, pero no sé si son 4 o 5. Hasta ahora. Gracias. Gracias, chicos. Gracias.